La controla Gastón Díaz, el exhombre de Belis Arfil, este es Milok y aquí Facundo Oreja, el exhombre de Nueva Chicago. Lucha con Lanzini, ganó Lanzini, viene para Cavenagui. Poncio, Poncio... ¡Gooooool! ¡River! Leo Poncio en el final del primer tiempo, a los 44 minutos, fue la hora señalada para que Leo Poncio apunte, dispare y la clave allá abajo. Hubo un leve desvío y River gana, River 1, gimnasio esgrima la plata 0, Leo Poncio el autor del gol. Esa mirada desafiante de la tribuna tiene que ver con que Poncio en este primer tiempo había sido uno de los jugadores más imprecisos y la gente se lo había recriminado en algunas ocasiones, pero en esta estuvo preciso. Monetti quizás calculó mal, pero Poncio desde afuera no encontró posibilidad de pase, se tuvo fe y la puso contra el palo y gana River con justicia. No fue brillante el primer tiempo, pero fue el que lo buscó, el que utilizó determinadas herramientas ante un gimnasio que, insisto, vino con su planteo, pero hasta aquí no había sido demasiado eficaz. Gracias. Gracias.